Las cortesias se acabaron de inmediato y aún así ha habido muy buena respuesta por parte de los jóvenes. Yo creo que a esta parte el instituto se suma como un pilar fundamental yo creo de la sociedad, en el sentido de que somos una institución que forma a nivel universitario y que no solamente forma a nivel universitario sino que también tiene por todo el estudiantado que se forma acá en nivel base o en una formación continua, tiende precisamente a aplicar toda su formación, su conocimiento dentro de las ciencias de la educación. Entonces principalmente nosotros estamos colaborando acá y los estudiantes que van a asistir, en algún momento el impacto esperamos que se haya reflejado en el medio profesional en el cual ellos se van a desarrollar. Yo pido nuevamente a agradecer a Andrés la invitación que se nos hizo en un primer momento. Creo que son temas de suma importancia y de sumo interés para la formación de los profesionales de las ciencias de la educación, personal que va a estar a cargo de grupos en algunas instituciones de nivel básico, de nivel medio superior, de nivel superior o incluso en algunos procesos de proyecto, algunas cuestiones también por ejemplo en atención psicopedagógica, ya que ofertamos seis licenciaturas y alrededor de 12 posgrados y un doctorado y bueno todas estas personas que conforman precisamente la matrícula, nosotros contamos más o menos con... Gracias Andrés por invitarme a estar participando contigo y bueno ahora estamos ya con este tercer foro estatal de diversidad sexual que para la comisión como órgano garante en la protección de los derechos humanos de todas y de todos. Es muy importante participar en estas actividades con la finalidad de desarticular estos prejuicios y estereotipos y con este foro bueno la finalidad es esta plática, esta información a los que puedan participar en el foro con la finalidad de construir esta cultura de respeto a los derechos humanos, a la comunidad LGTBI y con ello poder estar en igualdad de condiciones en respecto a sus derechos humanos. Por parte del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el maestro Víctor Manuel Cerrado Lozano, una institución siempre es siempre divulgar los derechos humanos y lo cual a través de la coordinación que encabezo pues bueno siempre estamos dando estas capacitaciones en temas de diversidad sexual y para lo cual estamos trabajando día a día. Este foro pues la intención es eso, que es divulgar, divulgar los derechos humanos a través de estas actividades y hacerlo con la sociedad civil, con la sociedad abierta, con la academia para poder con ello construir esta cultura que tanto necesitamos de respeto hacia todas y todos. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, mira, la Comisión Estatal, como lo mencioné, hemos tratado de estar en todos los municipios y hemos impartido en todo el Estado estos temas de diversidad sexual, es incansable el trabajo que realizamos. La verdad que las peticiones las tenemos todos los días, damos cumplimiento a ellas, ya sea a través de las discusiones que nos lo piden o de la misma sociedad, que requieren en alguna comunicación de discriminación y de detención arbitraria por parte de la Secretaría de Educación Pública y por la procuraduría, a las cuales se les está atendiendo, se les está dando seguimiento y bueno, hemos estado al pendiente de estos temas siempre. Además de los municipios que viniste aquí o los municipios sin detectados que hay violencia abierta.